Sí, sí, ya sé, tengo un día y medio, casi dos de retraso, es que no, está ocupado, pues no había probado el escape semanal que nos toca, hoy la semana 10 de la operación 1, por cierto, es una pendejada que haya venido la semana pasada la actualización y que supuestamente eran, decía que la operación 1 era hasta 17 semanas, de momento la requitaron un mes o cinco semanas, es una pendejada, sinceramente. Más mis pisoteadores, hoy, cuáles son los pisoteadores, ya no me acuerdo cuáles chingos nombres, o sea, mera salud. Avanzada, porque ya saben, o sea, primera vez que estoy probando el modo, va a ser con Lani o con Mac, porque ya, como sabrán, ya, con Akegan ya lo tengo a nivel 15. A mí tienen que darme a Lani, obviamente, porque tengo el nivel más alto. Cámbialo, cámbialo, cámbialo a tú. Ay, ya mero, aparentemente ya mero llego a generar al skin que quiero, pero, vean cuántas, cuántas pinches estrellas te piden. Por cierto, ayer vino lo del reseteo de rangos y esta porquería no se veía. Oh, no la jugué, aparte. Le decías esto y no salía, salía cargando, 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 y ahí se quedó. Y pues, realmente, si no va a tomar en cuenta tu experiencia, a lo que hayas jugado, para qué chingados te pones a jugar, o sea, tratar de actualizarte, de ganar estrellas, si no te lo va a contar. La trampa. Y por experiencia, sé que cuando pasa eso, de que no está cargando, obviamente no te va a contar las estrellas que hayas conseguido, porque me ha pasado, la semana pasada me sucedió, hace dos semanas, o sea, la semana pasada sí me encabroné, porque hice el objetivo en horda, y ya saben que es cansado, lleva tiempo, para que después te diga, no, no te lo conté, cabrón. Vale, vale, madre, así, ¿no? Pues eso no, no, aparte, pues ahí ya no toqué el juego. Fui entre y estuve checando, pero no salía, no salía, ay, esta madre, ya debo gritarlo, ya, yo tengo algo. Yo tengo al D.V. ¿El de Ram? No lo voy a hacer, ¿no? Como se pueden ver, ya tengo al Ram dorado. Se alterna se inútil, de fondo. Debería de meter más totems. Ese Raven no nos esperará toda la vida. Andando. ¿Cómo será este mapa? Nada bueno. Yo me voy por este, porque no se les juzguen por el lado. Se nos acaba el tiempo. ¡Tengo a los enemigos encima! ¡Estoy recargando! ¡Ahora se va a ir! ¡La bomba va a ir! ¡Un alijo de suministros! ¡Bien que ir! ¡Un francotirador! ¡Mío! ¡Ahí a veces ya los derribaron! ¡Cúbranme! ¡Recargando! ¡Van a ayudarle! ¡Van a ayudarle! ¡Ahí a las ejecuciones! ¡Ja, ja! ¡Van a ayudarle! ¡Exactamente así! ¡Falto! Quédate abajo ¿Qué pasa por acá? ¡Cúbranme! ¡Recargando! ¡Maldición! ¡El veneno también nos matará! ¡Ah, chinga! ¿Quién cerró por acá? ¿Se muda? ¡Maldición! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Sigue soñando! ¡Sí! ¡Un alijo de suministros! ¡Listo! ¡Exactamente lo que necesitaba! ¡Costel marked! ¡Venom's right behind us! ¡Listo! ¡No se pierdes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vamos juntos y no te levantes esa es la trampa watch it, we're getting supplies se nos acaba el tiempo me lo quedo es a punto de explotar cayo un rechazado venero en el aire, que no los rechace rápido y doloroso ahhh ¡ahhh! 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 sigue soñando buena ah, hayan a que atriba estoy recargando jaja, definitivamente muerto nos separamos demasiado adelante que puta precisión tienen estos mierdas y uhu, te vi menos nice estoy recargando miren, suministros esta es mía con poca munición una arma que no quita casi nada oigan, nos separaremos marqué un dron veo un dron así dron avisado dron eliminado dron avisado no ya cae cabrón ya cae ah si un dron avisado apreciado ¿Qué le pasa a esta convulsionada? Sí ¡Hay que avanzar! ¡Ya casi nos alcanza el veneno! ¿Eh? ¡Granadero marcado! ¡Granaperro! ¡Ajá, claro! ¡Otro dron destruido! ¡Ven! ¡Enfréntame! ¡They don't know what they're dealing with! ¡Qué bonito! ¡Otro dron destruido! ¡Mierda! ¡¿Why did you even bother?! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Ah! 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 ¡Ven! ¡Enfréntame! ¡Ven! ¡Enfréntame! ¡Ven! ¡Enfréntame! ¡Ven a un dron! ¡Venom's right behind us! ¡Preparada! ¡Preparada! ¡Contact! Un granadero localizado ¡Cabuelo! 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 ¡Franco tirador abatido! ¡Estás muerto! ¡Franco tirador localizado! ¡Aquí ahora! ¡Tengo que mover! Creo que ya estamos a salvo ¡Franco tiradores! ¡Muevanse, muévanse, muevanse! ¡Franco tiradores! ¡Tengo otros enemigos encima! ¡Ay... Tengo mi fuerza y mi escudo Usando Stem Amo Una buena pieza Estoy recargando Puta madre que me enfocada Ay porave un example Me enfocada Hay que verlo por acá Tengo a los enemigos encima Muerto y encerrado Lanzando fuego Puta se cayó allá ¡Vamos! ¡Veo el cuarto seguro! ¡Pisoteador localizado! ¡Hay un pisoteador! ¡Pisoteador localizado! ¡Veo el cuarto! ¡Veo el cuarto! ¡Arlando! ¡Veo el cuarto! ¡Pecarga! ¡There's more where that came from! ¡Ammo's out! ¡Target my mark! ¡Shit! ¡I'm down! ¡Hustle mark! ¡Ah! ¡Reloading! ¡Me vieron! ¡Oh! ¡No! ¡You can do this! ¡Hustle to go! ¡Hustle mark! ¡Entre! ¡Munición infinita cuando son... cuando son tus enemigos! ¡Marqué! ¡Un dron! Dale, vente tú, Conor No se quede Después de las policías Pasa esto, vean Lo disfrutaré mientras dure Aquí ya lo modificaron Ahí está, vean, esto ¿Por qué pasa? ¿Por qué se detiene la mierda esta? Estoy recibiendo su señal, ¿me copian? ¡El Riven va encamido! Aquí hay una granada Sí, me quedaré eso La cámara estará en peligro pronto Agarremos lo que podamos Granada marcada Agarra la mata Advertencia, advertencia Pisura en cámara Apertura en 3, 2, 1 Se acabó la siesta Vamos Ahora, ¿qué hay? ¿Qué? We're under attack Granadero, vean, vean, vistado Un Saiyan localizado Un Saiyan Oh, madre Sí, duele Esto aún no termina Un Saiyan localizado Cuidado, un dron de élite Cuidado, un dron de élite Grande élite Sí Amigo Se ha Encontré munición No ¿Qué había pasado, verga? ¡Under fire! ¡Cuidado, un dron de élite! ¡Cuidado, un dron de élite! Need it there Cúbreme, no, nalijo Mistros Sí, esto servirá Tacha un maldito Allá vamos Aquí hay suministros Un granadero de élite Mantengamos la distancia Ven, ¡enfréntame! Hostile sighted I can't hear you Estoy recargando Sí, me quedaré eso Adelante Acabé con otro dron Me gusta trabajar con mis manos Para mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Marqué un dron de élite Ya cae, hijo de tu puta madre Dron de élite avistado Nada bueno Estoy recargando Está aquí Tiene que estar Busquemos Tengo mi fuerza Y mi escudo Granadero de élite Marcado Esta verga Viene una de destellos Rechazado Marcado Con uñas y dientes Estoy lista Encuentra en su vaina Estoy recargando Marqué un dron de élite Listo para el frente Preparada y lista ¡Vaya! ¿Eso es? ¡Sí! ¡Rehíjela! ¡Alejéjelo! ¡Granada! ¡Muerto y enterrado! ¡Estoy recargando! ¡Armibones! ¡Un dron de élite! ¡Mantengamos la distancia! ¡Qué puta! ¡Una de destellos! ¡Viene una de destellos! ¡No, no, no, no! ¡I'm out! ¡Ay, me hirieron! ¡Qué es la puta madre! ¡Dos disparos me dio! ¡Un médico! ¡No te dejaré atrás! ¡Ambos out! ¡No te dejaré atrás! ¡Target me marked! ¡Hostiles spotted! ¡Ambos out! ¡Stop it! ¡Va con braco! ¡No te dejaré atrás! ¡Muy ahora! ¡Con unas y dientes! ¡Por fin del sentido! ¡Una de desayos! ¡Un pisoteador! ¡Me haces! ¡Muévete! ¡Savida localizada! ¡En marcha! ¡Salga, salga, salga! ¡Salga, salga, salga! ¡Estoy recargando! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Estoy recargando! ¡Bien! ¡Ya salí! ¡Reagrupación! ¡Extraction reached! ¡Get that door shut! ¡Cierra! ¡Sellaré la colmena! ¡Eso es! ¡Marqué un pisoteador! ¡Un rechazado! ¡Rechazado! ¡Marcado! ¡Hustle down! ¡Hustle down! ¡Rechazado! ¡Destruido! ¡Estoy recargando! ¡Te hice chatarra! ¡La colmena se fue a la mierda! ¡Andando! ¡No! 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 Ah, no sabía que este de las asistencias se pueden hacer también en escape, se puede hacer solo en enfrentamiento en este jugador se puede hacer también en horda digo, no saben pues está entretenida lo que sí, no me gusta la garra, el daño que hace dos ráfagas ya jugaré otra no sé tengo que checar lo del el dron que me acaba de desbloquear creo que me falta un escape para conseguir una medalla creo que la de 50 no, hay la de 150 y hay otra por cierto, cuánto tarda creo que sí, voy a dejarlo en esta ya son media hora casi 29 minutos pisoteadores ahí está este ráno de escape 50 colmenas sí, voy a jugar más entre Lann y Mac porque con Lann me faltan culminar las 15 colmenas que pide esta mierda porque ya hice las ya las hice con Kegan y con Mac pero estoy entre estos dos porque aparte tengo que subirles el nivel para conseguir el logro igual de hay un logro que te pide que a ver si que subas a los 3 a máximo a nivel 15 y aquí lo voy a dejar la trampa no sé si volverme a distanciar del del equipo y irme por otro lado pura suerte ahora sí que nos acompañó en que nos dividimos más pasable excelente conmigo 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 Gracias.